¿Se imaginan poder ver Puerto Vallarta desde un yate privado? Con la compañía Mil Mare es posible. Saludos amigos todos y bienvenidos a un video más del canal El Random 71 en donde todo es cuestión de suerte. Nos fuimos a disfrutar en un paseo en yate por las aguas de Puerto Vallarta. Que llegamos, el personal te atiende excelentemente bien. ¿Te incluyen hielos y aguas? Tienes que ir preparado con tus bebidas y tu botana. Primera parte del recorrido te llevan por toda la orilla de Vallarta. Ver el malecón y la infraestructura desde el mar es realmente increíble. Vamos, hasta nos tocó ver a los voladores de Papantla. Esta parada fue en Los Arcos. Tuvimos la oportunidad de hacer snorkel y nadar entre los arcos. Ya como última parada nos detuvimos cerca de una playa virgen en la cual la embarcación pone un tipo de hula espuma y unas tablas para disfrutar del mar y nadar alrededor del yate. Definitivamente una experiencia inolvidable. ¿Cuánto nos costó? Con un precio de $19,000 pesos por un paseo de 4 horas, el cual disfrutamos 9 adultos y 4 niños. Para una visita a cualquier destino marítimo, contacten a la compañía Mil Mare por WhatsApp 669-277-6328 para que les coticen las diferentes opciones que tienen. Gracias por ver este video, no olviden dejar su like, su comentario y compartir con todos sus conocidos para que más gente nos siga apoyando. Soy Nicolás Islas del Random 71 y nos vemos en el próximo destino. Hasta la próxima.